¿Qué onda? Les habla Tico de Ticolo y hoy les voy a compartir el top de juegos gratis semana y que le tenemos siempre en Ticolo y comenzamos con el primer juego llamado Flappy Dog 2. En este jueguito nosotros somos una pelota de tenis pero como que tomó Red Bull y le salieron alas y entonces nosotros tenemos que presionar ya sea los dos botones para cambiar la dirección y con los menos toques posibles tenemos que hacer que se meta al hoyo así que pues bueno, ahorita aquí es un poco fácil pero ya después nosotros tenemos que ir atrapando varias cositas y obviamente llegar al hoyo sin hacer muchos movimientos así que pues bueno, eso está difícil y este juego estoy seguro que por ahí les va a gustar mucho y de aquí pasamos con el siguiente juego, este juegazo llamado Twisty Ball me encantó la jugabilidad porque bueno, está bien loco ahí te persiguen pues cohetes que te disparan y tienes que tú irlos esquivando etcétera para que no te peguen y si chocas pues obviamente también vas a perder se trata de a ver quién dura más tiempo, este está padrísimo ahí para jugarlo con los amigos y a ver quién resulta ahora sí que ser el mejor ahí me dio ese cohete, me recordó este jueguito como un poquito más a la patineta de volver al futuro pero bueno, y de aquí nos pasamos con Sticky Ninja Smash en este juego nosotros somos Sticky y no tenemos que dejar que nos roben la espada ojo, nosotros podemos ganar monedas para después comprar muchas cosas herramientas para pelear etcétera, para ponernos un traje y todo eso y bueno, nosotros podemos vencer a los niños blancos con un simple golpe pero si hacemos combinaciones nos va a dar muchísimo, pero muchísimos más puntos, monedas etcétera y aquí pueden ver, yo llegué al por él y puedo tomar las palitas etcétera y bueno, así nosotros tenemos que cuidar que no nos roben en nuestros objetos obviamente lo usamos un ratito después se queda ahí pero nada, este juego también estoy seguro que les va a gustar ahí incluso para que se conviertan o para que vean los golpes ninja de Sticky y los prueben ahí cuando tengan problemas aquí me dio un espadazo, bueno ni modo ahora sí, vamos a pasar con el siguiente juego llamado Deshi Crashy en este juego somos, yo creo que es como un taxi, bueno un carrito somos un carrito en el cual pues nosotros tenemos que manejar deslizando nuestro dedo por la pantalla ya sea del lado izquierdo o del lado derecho y pues es a ver quien logra el mayor récord posible me gustó, este jueguito me gustó porque como ven ahí adelante los carros les prende una lucecita y bueno, según esto es la direccional, aquí por ejemplo te marca una precaución de que va un carro a máxima velocidad y si no te quitas te va a checar, pero sí, está bien padre por ahí luego nos encontramos con aves espaciales, con un choque así como los que nos anuncian Waze pero bueno, la verdad este juego también está divertido y para que, a ver quien hace el mejor récord ahí con los amigos y ya saben que me los pueden compartir también en Twitter o en la publicación de Facebook donde comparto este juego con el hashtag Ticolor y pues bueno, o en Twitter, arroba Ticolor y ya saben y vamos a pasar con el último juego, este juego me encantó, se llama Drop Flip este juego nosotros podemos girar las herramientas que tenemos manteniendo las presionadas, haciendo un toque fuerte en el caso del iPhone que tiene 3D Touch y luego tenemos que acomodar, ahí pueden ver, para que la pelota caiga en el vasito ahí voy a acomodar un poquito más o menos a ver si puedo ahí está y bueno, obviamente cada vez va a ser un poco más y más y más difícil este juego me encantó, por eso lo dejé al último aunque todos me encantaron, pero este como que un poquito más de inteligencia pero bueno, ya saben, si me quieren compartir un juego comentenlo en las redes sociales también me lo pueden compartir espero les hayan gustado estos juegos de la semana porque de verdad que, pues a mí me encantó compartirlos y bueno espero que también a ustedes les encante esto ha sido todo, nos vemos en el próximo video nos vemos el próximo martes en el top de juegos y en el próximo video de la semana dale like, suscríbete al canal y comparte con tus amigos nos vemos chao, 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 chao ¡Wa!